Tengo un plan. A veces he pensado cómo puedo hacer algo grande o algo diferente a lo que hacen todos. Y después de tantos días sin cole y tantas horas para pensar, se me ocurrió poner un pequeño ladrillo. Tengo muchos, me encanta jugar con ellos. Cogeré uno y lo guardaré para construir. Y así, cuando recibo un nuevo ladrillo, volveré a guardar otro para seguir construyendo. Mis pequeños ladrillos construirán algo enorme, un gran muro de protección. Pensé en estas cosas cuando descubrí que hay muchos niños como yo. Y que si todos ponemos nuestro pequeño ladrillo, uno y luego otro, poco a poco, sin parar, es posible que continuemos un gran movimiento. Un movimiento que nos mantenga a salvo del peligro. Informados de lo importante. Conquistando grandes retos. Con una pequeña semilla, ¿cuánto podemos lograr? Y de pronto lo vi. El lugar perfecto para guardar mis sueños. Hasta que pueda entregarlos a quien corresponde. Este será mi plan de la diversidad personal, a través del cual devolveré lo que no me pertenece. Existe un pequeño sobre donde guardar al menos la décima parte de todo lo que recibo. O donde dar sin pensar cuánto sino en los porqués. Porque estoy agradecida de cumplir años, por los mimos de mis abuelos o tíos, por aquellos que no tienen cuando yo tengo tanto. O por mis ahorritos especiales. Quiero conseguir ese sobre hoy mismo. Así podré ir guardando mis ladrillos hasta que nos podamos juntar nuevamente. Yo también tengo un plan de dadivosidad personal. ¡Suscríbete al canal!